Como también algo que muchas veces los cazadores excusan hablar, pero que es una realidad que está ahí, que son los animales utilizados por los cazadores, los perros de caza utilizados y desechados al finalizar la temporada. Podemos hablar del número de millones de animales que son ejecutados en los montes, que las cifras hablan de 20-30 millones, depende de la temporada de animales. Madrid, Barcelona, Sevilla, Logroño, Santa Cruz de Tenerife y así hasta 45 ciudades en España han secundado la protesta anual que desde hace una década se realiza contra la caza. Una auténtica aberración, que unos perros se incluyan y otros perros no se incluyan. Pero a partir de ahora no se podrá cazar en ningún rincón de España. Una propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y que salió adelante por un solo voto de diferencia entre las comunidades autónomas. La cantidad de animales que están en zulos, metidos, encerrados, sin ver la luz, hasta que el cazador los saca de caza. Entonces creemos que los perros no se deben de instrumentalizar. Hablas de cohesión social, hablas de la oportunidad de personas que se encuentran, que hablan, que charlan, que debaten. En un entorno donde lo que se está haciendo es disparar y matar animales. Porque de verdad que yo quiero recordar que esta es la esencia de la caza. Y es algo que a mí, bueno, es decir, la realidad es que usted sale al monte y mata animales. Y eso es algo que yo no he hecho en mi vida ni lo voy a hacer. Esa es la diferencia entre los animalistas. Esa es la diferencia entre los animalistas. Bueno, porque no lo ha encontrado, no porque no lo haya querido hacer. Entonces, lo que quiero decir es que esa intención de buscar, perseguir y matar animales es algo que las personas animalistas no haremos nunca. Y esa es la diferencia entre quienes de verdad defendemos a los animales, que es distinto de gustarnos, y quienes dicen que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.